Gracias a la reacción oportuna por parte de los cuadrantes y la víctima da aviso oportuno por voces de auxilio en el sector del barrio Voces de Esperanza en el sector de Cajete. Allí sale la patrulla, intercepta a este delincuente quien emprende la huida con el automotor hurtado, saca un arma de fuego para intimidar lógicamente a la víctima y a los policiales también para evitar que sea capturado. Posteriormente se activa este plan candado que tenemos en la ciudad y se logra la captura de este delincuente, la recuperación del elemento hurtado y se le incauta un revólver artesanal. Esta persona quedó con medida privativa de la libertad por el hurto a motocicleta y por el porte ilegal de armas de fuego. ¡Gracias!